Sirencitos, en este video empezó a escucharse unos truenos, yo no existe y no vi nada y pues acometí por la grabación. Ah, bye. Oh my god. Tengo miedo, tengo mucho miedo en este momento. Cuando empecé a grabar despachos en el tren norte. No, pírate, quiero subirlo. Pírate, es como un story time. No, estoy muy bien, estoy muy bien, estoy muy bien. No, 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 no. Au. Sube, 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 sube. Estás jugando con el padre de los perritos. A ver, vamos. Como, 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 como. Vamos, como, 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 como. Ya. Ahí vamos. Uh. Esta vez sigan esta parte. Vamos con esta. Y con la siguiente. Y con la siguiente.